Estamos más familiarizados con la idea de que la gastronomía y la moda integran la cultura de países como Italia o Francia. Esta percepción, que poco a poco ha ganado terreno en otras naciones, aún parece lejana en América Latina. Sin embargo, en los últimos años, tal vez debido a las exposiciones retrospectivas que museos de Nueva York, Londres o París han hecho a la obra de modistos, cada vez más vemos este tipo de muestras en México. Ahora, en el Centro Cultural de España, se ha inaugurado la exposición que recorre la trayectoria de la destacada diseñadora de modas, Agatha Ruiz de la Prada. El interés de esta exposición, que concita un poco esa simbiosis entre lo que es la moda, lo que es el diseño y lo que es el arte. Y por eso nos resulta especialmente interesante esta exposición, que para, por ejemplo, hacerte una idea, cuando se inauguró en Perú, en Lima, pues las palabras del catálogo las hizo el propio Nobel Mario Vargas Llosa, para que la gente se haga una idea de la importancia, de la trascendencia y de la originalidad de esta exposición de Agatha. Esta es la primera exposición dedicada exclusivamente a la moda contemporánea, en los poco más de 12 años que tiene el Centro Cultural de España en la Ciudad de México. La muestra reúne 55 vestidos originales y recorre los más de 30 años de trayectoria de la modista madrileña, que ha creado una expresión entre el color y el naif. Bueno, es que realmente nos contaba Agatha que todos estos vestidos, ella los ha utilizado, todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, este que es un vestido maravilloso y digamos que muy ponible, hay otros que ella misma reconocía que son unos vestidos que van más allá de la moda, para convertirse en realmente en algo artístico, en un diseño de arte. Esta exposición es resultado de una colaboración con la Fundación Agatha Ruiz de la Prada, con la curaduría realizada por Marisa Oropesa y María Toral. Aquí se demuestra por qué Agatha Ruiz de la Prada es uno de los nombres de la moda española más difundidos a nivel internacional. Y esta exposición, antes de venir aquí, pues ya ha itinerado por Chile, por Lima, por Panamá, y acabará en el Museo del Traje de Madrid, que la verdad es que es una institución que, me refiero al Museo del Traje, que tiene pocos espacios similares en Europa, porque realmente es un espacio dedicado y consagrado, única y exclusivamente al fomento de los diseñadores, de la moda, de los trajes. La exposición Agatha Ruiz de la Prada estará en el Centro Cultural de España hasta el 10 de mayo de este año. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. ¡Gracias!